Dice, ligera fatiga para Coen Bowman, que digo yo, pues si Bowman tiene ligera fatiga, ¿lo de Banner qué es? Continúas viendo... Pro Cycling Manager 2023. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que el deporte se juega aquí, continuamos en Pro Cycling Manager 2023 con la carrera con el Jumbo Bisma. Una cosa ha pasado, acabo de grabar la intro y he dicho lo de Banner qué es, y pasa que el pobre Wood Banner se ha metido un piñazo en la Doors of... Of, no, Doors, la Doors Door Blundering en A Través de Flandes que te cagas y no sé, no sé qué ha pasado ahí. Una conexión cósmica rara. Gracias a todos por el seguimiento de la serie y por el seguimiento del canal, especialmente a los que dejáis likes y comentarios en los episodios. Os voy a pasar a leer los tres comentarios que habéis dejado en el anterior episodio, en el 82. Allen que dice, jejeje, quise poner Landa pero estaba alcoholizado. Y aquí yo me siento mal porque primero yo le he dado like y luego alguien también le ha puesto el pulgar para arriba dos veces. A lo mejor ha sido el propio Allen que sigue alcoholizado, podría ser, y otra persona más. O a lo mejor ahora dice, no, es que yo tengo varias cuentas y me auto... bueno, yo qué sé, no sé, pero Allen, deja eso. Marmota que dice, vamos a Tila y viva Landa. Vale, viva Landa, si seguí con... es que me estoy rayando, digo, pero corremos nosotros con... O sea, ¿Landa es de mi equipo o qué está pasando? ¿Queréis a Landa en el carrocería Escortés o qué está pasando aquí? Y Estefano Moretti que dice, ¿qué tal tus vacaciones, Demancio? Sigo de vacaciones, pero las vacaciones hay que distinguirlas de dos maneras. Cuando viajas y cuando no viajas. Yo ya he hecho las vacaciones de tener que viajar. Cuando digo tener que viajar es así, porque no es... Ah, bueno, ¿qué te has ido? ¿Por ahí a una casa rural? No, ¿vale? No ese es el plan. No ha sido ese. Las vacaciones bien, entonces, cuando es viajar, bien, porque que no me pierdan la maleta, por ejemplo, sería un detalle. Entonces no me ha pasado esta vez. No he perdido la maleta y estoy de cuerpo entero. O sea, bien, salí de mi casa y he vuelto a casa bien, sano. O sea, por ese lado, guay. Y ahora, pues, el resto de vacaciones, pues, ya un poco más hogareñas. Gracias a los tres por los comentarios. A ver qué dicen aquí de Bowman. Dice, Cohen Bowman está ligeramente cansado y su moral se ve afectada. Sería buena idea aligerar un poco su preparación, carga semanal, durante las próximas semanas, cuando su fatiga se haya reducido un poco. Todo debería volver a la normalidad. Es verdad que yo en ningún momento volví a pisar la pestaña de planificación, objetivos. Bueno, sí, esta que, joder, espérate, es aquí en objetivos, ¿no? Por ejemplo, si lo doy aquí a corredor es esto. O sea, no lo volví a tocar. Esto es cierto que igual, pues, vete tú a saber. Pero vamos, yo que sé, mira, Bowman, ya está. Yo que sé, descansas. Si aquí se va a acabar la serie, cuando termine la vuelta. Pero bueno, oye, y una cosa importante, importante tema, que es que vamos con esto de menú final en el tourmalet y luego la etapa del arrabe, el agua. Voy a hacer las dos en el día de hoy, en principio. Lo que pasa es que si ya empiezo enrollándome, pues esto igual va a durar una hora, veinte. Pero es que creo que lo dije y me quedé tan tranquilo diciendo, bueno, pues el próximo ya durará más de una hora y ya está con seguridad. Así es que, bueno, yo he pensado un poco en cómo podemos hacer esto. Todo va a depender de las condiciones del día de los corredores, pero aún así tengo una ligera idea de lo que quiero hacer o de cómo quiero jerarquizar, si es que existe el verbo, el equipo, ¿vale? Puerto del Portalet, luego tenemos la subida a Louvisque, la subida a Spandelles y la subida final al Tourmalet en 133 kilómetros solo. Este inicio, muy propicio para fugas, pero yo no sé si me voy a ir a la fuga, la verdad. A lo mejor con algunos sí, no sé. No sé, ahora os lo voy a decir cuando estemos ya en la pantalla de preparar la etapa, ¿no? En esta, en concreto, pero en la de la vuelta, que esto es el Tour of Britain. Bueno, sexta de ocho etapas de la que consta este Tour of Britain. Aquí ponen a Olaf Koich como favorito. La verdad es que ponen delante a Filippo Ganna, pero no sé, Filippo Ganna que ha subido en sprint o algo. Tiene 75 en sprint. Cuidado, qué bicho, ¿eh? Filippo Ganna para tu modo carrera está guapo. ¿En extrema? Pues sí, en extrema simulamos y a ver qué pasa aquí. Olaf Koich segundo, que está liderando los puntos. Vamos a ver la general. Tenemos a Crash Bike aquí a 6 segundos de Ash Green. Olaf Koich liderando esto. La montaña, pues para qué contarte, no hay apenas. Y el Jumbo está tercero de este rollo. Ahora sí, le damos a continuar. Y eso, ahora sí estamos en otra carrera. De puta madre. Pues nada, pon a este tío. Grand Prix ciclista de Quebec. Pasa una cosa con Quebec y no sé si es con Quebec o con Montreal que si os fijáis en las fotos... Bueno, espera que lo voy a buscar. Si os vais a Google, ¿no? Y tú buscas Gran Premio GP Montreal Cycling, ¿no? Por ejemplo, ahora os voy a decir si es este. Sí, correcto. Es el Gran Premio de Montreal, no de Quebec. Mirad qué bandera hay en la meta. Porque todos los años está la misma bandera ahí y no, no es la bandera de Canadá. Es de otro país, pero que es que ya dijimos en comentarios, en comentarios, digo, en directo. Esto fue durante un directo haciendo las cartas. Que, hostia, qué troleo, ¿sabes? O sea, jode todas las fotos ese tema. Pero bueno, estamos en Quebec. Luego tocará Montreal. Benut, Denis, Laporte, Omen, Van der Sande, Van Dijk. ¿Qué? ¿Ivan Dijk qué? Y entonces el máximo favorito de los nuestros me imagino que será Benut. Esta carrera pues está guapa. Pero mira, tenemos a Van Der Poel, a Pogacar. Que mira que se podían haber presentado la vuelta, pero no han querido. Eskelmos, Renko, Christophe, Laporte, aquí, Tish, Benut. Básicamente pues los tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo me imagino que haremos un top algo. Pero es posible un top ten. Pero es posible que nos manden a la posición número 18. Sea como sea. En estrategia, pues me ponen Laporte y tal. Bueno, está Sibenut, por ejemplo. Da igual, no voy a tocar nada. Y se la lleva Queen Simons. ¿Qué te he dicho? Pues mira, decimo noveno. Casi lo cuadro. Ha ganado Queen Simons. Como en un sprint se supone con Geraint Thomas. Quiero pensar que ha pasado así. Richard Carapaz. Entró aquí Renko. Aquí Pogacar a 33 segundos. Y Tosh Van der Sande en este grupo. Donde también estaba Samo Men. Bueno, pues una locura de carrera debió ser. Y listo. Estados Unidos. Bueno, por esto. Vamos a borrar. Y nada. Estoy desentrenado de grabar y eso. O sea, me he puesto ahora a grabar. Es la primera cosa que grabo. Y nada. Estoy desentrenado de grabar. Grabé ayer con el Bonico Football Manager por la tarde. Y estaba un poco más activo. Pero ahora mismo es por la mañana y estoy bastante empanado. No me esperaba yo grabar estas dos etapas de este modo. Pero me iré espabilando. Tengo aquí un vasito de agua. Entonces ahora me espabilo seguro. Bueno, ya estamos. Sí, entonces ahí vamos con el 8 del Bisma. Vamos al periódico. Favorito, Bingegaard. Roglic, Mas, Kuz, Higuita, Dani Martínez, Buitrago, Gino Mader, Marc Soler y Michael Woods. El tema es, a ver, en frecuencia prevista. Frecuencia, no, forma del día, perdón. Cohen Bowman con un 2. Sepp Cash con un 1 solo. O sea, esto pinta a un 0 o a un menos 1. Roglic con 4, igual que Jan Tratnik. Atir a Valter con 5. Puede ser la clave. Bingegaard solo con un más 1. Está reventado. Van a ir con un menos 1. No puedo más con la vida. Y van a darle con un más 1. Entonces, vale. Equipamiento, nada. Estrategia. Vamos a hacerla guay. Quiero decir guay. Pues los que van a estar de elementos libres, de elementos libres. Y de gregarios, los gregarios. Entonces, mira, podemos hacer lo siguiente. Voy a poner, ¿se puedo poner 3 líderes? No. No, se ve que no. Kuz con Roglic. Vale. Tratnik con Roglic. Que he visto que estaba guay. Bambarle con Atila a Valter. Pero es que ya no lo puedo poner libre. Perdón, de líder. Tiene que ser libre. Entonces, tú no ataques. Bambarle. Sí puedes irte. Sí puedes irte. Bowman. Con Vingar. Bambarle. Así. Pero eso, no te piras. ¿Y esto qué es? Vingar. Así. Así. Vale. Ahora os voy a contar cuál es el plan. Estamos en extrema. Sí, os lo voy a contar aquí ya. ¿Vale? Sí, desde esta pestaña del periódico. O del resumen aquí. Vale. Mi idea es. Si hay que hacer treno, el líder, el líder absoluto, el epicentro, va a ser Roglic. A rueda de Roglic, que por cierto le está cayendo la forma, a rueda de Roglic va a estar Atila Valter. Si Atila Valter está bien. ¿Vale? Y delante de Roglic justo Jonas Vingegar. Eso sí hay treno. Si no hay treno, a cada uno de los tres le quiero dar al menos un protector. Y eso me llevaría a dejar dos ciclistas libres. ¿Vale? Pues imagínate Bowman con Roglic, Kuz para Valter y Trasnit para Vingegar. Por ejemplo. Y Van Barley y Van Aert libres. Que se podrían ir a la primera fuga. Por ejemplo. Podría ser el rollo ese. O si no, se quedan en el grupo. Si se quedan en el grupo, yo pongo a dos a tirar. Hombre, aquí no sé si tiraremos fuerte. Aquí nos estaremos reestructurando. Pero luego en el obisque sí. Tiro fuerte. Tiro fuerte. Es como tirar fuerte y atacar. Intentar aislar al personal. Y luego en el turmalet morir. Ese es el rollo. Si Atila Valter. Es que Atila Valter me aparece con un más cinco. Por eso. Yo creo que va a estar guay. Pero si no está muy bien Atila Valter. Pues Atila Valter lo dejo libre. No lo protejo ni nada. Y lo dejo a su antojo. Que pierda el tiempo que tenga que perder. Por cierto, la general está con Roglic primero. Atila Valter tercero. Y quinto Jonas Vingegaard. Segundo está Mar Soler. Y cuarto creo que está Thomas Pitcock. Pero bueno, esto lo vamos a ver ahora. Ya no me enrollo más. Diez minutos de intro. Vamos a la etapa 3D. Esto es lo previsto. Vale. Bueno. Pues esto es un poco lo que he pensado. Porque se puede hacer de muchas maneras. O sea, yo tengo un equipo aquí como para coger y proteger a Roglic. Y ya está. Y no complicarme la vida. Pero ahora os comentaré. Pero quiero ver si Atila Valter puede ganar la vuelta. Y para eso no tiene que perder muchísimo tiempo. Ahora. Vingegaard creo que de gregario de Roglic va a estar bien. Él con su montaña. Igual que Kuz. Y que pierda también poco tiempo. Es decir, que Roglic les va a meter tiempo a ellos. Probablemente. Probablemente porque va a estar mejor. Es que no lo sé, claro. Ahora ya le ha bajado la forma al 89. Vamos a verlo. De momento salimos con dos o con tres aquí delante. Sí, aquí tengo cuatro ciclistas creo delante. Vale. Vamos a poner esto para arriba. Y ponme un esfuerzo alto. Atila Valter más cuatro. Vingegaard cero. Vale. Vale. Bien. Lo previsto. Bowman. Vanair. Vanair a la fuga. Porque así no sirve de nada. ¿Sabes? O sea, lo que te quiero decir. Así estás para irte a la fuga. Atrasnick con un cero. Esto me decepciona. Kuz. Vas a proteger a Atila Valter. Bowman. Vas a proteger a Primo Roglic. Y Van Barle. Vas a proteger a Jonas Vingegaard. Atrasnick. Lo pongo para arriba. Vale. Vanair. Relevando. Claro. El tema sería no meter en fuga a Vanair. Y dejar a Atrasnick y a Vanair para tirar. En el grupo. Pero bueno. De momento lo manda a la fuga. Y ahora veremos. Ya está por delante. Para bajarlo siempre hay tiempo. Vale. Vamos a ver quién está por aquí detrás. Kuz y Van Barle. Que tienen que venir a proteger. Está perfecto. Roglic. Valter. Vale. Vale. Y Vingegaard. Ellos tres. Bowman ya protegiendo. Bueno. No va a ser lo más efectivo. Pero evidentemente. Pues lo más efectivo sería. Pues trabajar para un Roglic. Que tiene un más cuatro. Y a campeonar. Pero quiero mantener a los tres. Ahí. Ahí. Vale. Entonces ahora Atrasnick para. Eso. No tires. Vanair en cabeza. Dos minutillos. Sacan al pelotón ya. Vale. Y entonces. La general está así. Roglic. Líder a 4'46. Soler. A 19 segundos de Soler. Atila Valter. Luego a dos minutos. De Atila Valter. Ya Pitcock. Y Vingegaard. Y Gita casi. Pues eso. Nueve minutos de Roglic. Molema. Derek G. Y tal. Vanair está a 13 minutos. Pero. Perdón. Pero. Está cascadísimo. O sea. Fíjate que tiene un menos tres. En principio no necesito meter a nadie más ahí arriba. Como hizo Atila Valter. Con una fuga bidón. No lo necesito. Pero bueno. Lo he mandado para adelante. Y está bien eso. Vale. Se pone aquí el UAE. ¿No? A tirar como para. Bueno. No sé. Como para Mar Soler. Por lo que sea. Pero vale. Bien. Este es el tema. Pues he pensado esto. Claro. Que con la general. Atila Valter si pierde tiempo que no pierda mucho. Y Jonas Vingegaard si pierde tiempo que no pierda mucho. Pero está bien que pierdan tiempo. Y que se vuelvan a poder meter en una fuga bidón. Como hizo Atila Valter. Entonces tenerlos aquí está bien para que el día menos pensado. Que es un documental de Netflix. Y tal. Puedan. Hacer una fuga bidón. Imagínate. Máxima en el que. Claro. Lo que hizo Atila Valter es genial. Pero no es. Del todo. Del todo genial. Porque. Si Atila Valter. Se mete delante de Mar Soler. Yo puedo retirar a Roglic. Y Atila Valter gana la vuelta. ¿Sabes? Entonces vamos a ver si en la rueda esta. De hacer fugas bidones. Cuadra la cosa. Y no gana Roglic la vuelta. Que es mi propósito. Esto es una locura. Así. Bueno. Ha habido una caída ahí. No tiene mucha diferencia. Delante. Y son 12 ciclistas. Vamos a verlos. Aquí está. Jules Jensen. Michael Matthews. Osborne. Adam Eitz. No sé quién es. Víctor Lafei. Simone Velasco. Quentin Passer. Bliegen. Almirael. Reichenbach. Y Chris Hamilton. Y por aquí detrás. Eníbal y Cradock. Sepúlveda. Esquerra. Lastra. Sandro Morís. Y Langelotti. Y luego ya el pelotón. Comandado por un hombre de Ineos. Para Thomas Pitcock. Y por los hombres del UAE. Para Marsolair. Entonces hemos puesto a funcionar a la IA. Y a mí me parece bien. Ya es algo. Yo lo que no quiero es que esto pare. Es decir. No quiero ir al ritmo de la IA. Sino que ahora ya los estoy obligando un pelín. Si paran o lo que sea. Entonces cojo yo y pongo ritmo. Aunque petemos. Porque a la larga no vamos a petar. A la larga van a petar ellos. Quiero pensar. Entonces bueno. Dureza todo el rato. Es lo que propongo. Que no se pare. Por cierto. No hemos pillado agua. Creo que sería buen momento. ¿Eh? Tratnik. Bueno. No es buen momento. Pero es el momento. No hay otro. Comienza Lobiski aquí. 14 kilómetros. Casi 15 kilómetros de ascensión. Y a ver aquí van a ver. Claro. Van a ver. Lo van a reventar al pobre. Se han juntado. Los 19 en cabeza. Los 12 que había delante. Y los 7 que venían por detrás. Vamos para atrás. Bueno. Van a reventar no tira. Esto está guay. Ahí delante por lo menos. Pero mira su barra amarilla. Bueno. No sé. No sé si están tirando por aquí detrás. Ineos y tal. Y el UAE. No sé si están tirando por Van a reventar. O por otro. Yo me imagino que será porque está Van a reventar. Y yo qué sé. A lo mejor sin Van a reventar también tiraban. Lo digo porque en un momento dado lo puedo bajar al grupo. Yo no sé si me va a aguantar el obisque así. Quedan 11 kilómetros. Por cierto Tratnik. ¿Cómo vas? Ah. Pues ya ha venido. Con el agua. Genial. Vale. Pues tenemos agua. Bien. Bueno. No es un gran ritmo. Y claro. Es el ritmo de un row que no se le ve muy saltarín. Van aumentando la diferencia los de delante. Y a lo mejor petan. Cosas. Dudas. Yo que sé que estáis pensando. ¿Por qué no has metido a ti la Valter en la fuga? Pues porque yo creo que no lo van a dejar. O sea. Porque es muy agresivo. Ya está tercero. Entonces. Esa era otra propuesta que yo quería haber hecho. Otra opción era liarme ataques. Con los tres. Es decir. Ataca a Valter. Ataca a Vingegaard. Ataca a Roglic. Y vuelta a empezar. Ataca a Valter. Ataca a Vingegaard. Ataca a Roglic. Esa también la podemos hacer. Pero claro. Complicada. Y es una ruleta en la que yo no lo controlo. Porque. Algún ataque saldrá bien. Pero. ¿Cuál? Si sale bien el de Roglic. No me mola. ¿Sabes? Roglic no necesita aumentar. Las diferencias. Pero. Fíjate que hay paloncillo aquí. El tema es que al final Van Aert va a campeonar a este paso. Lo que pasa es que no sé si va a aguantar. Y aquí gente para la general. Pues hostia. Mira. Sí, sí. Claro. Está Michael Matthews también. Claro. Está Michael Matthews a 10.50. Está en un décimo aquí. Metido. Pues igual es por Matthews por el que tiran. Y cuidado porque la diferencia está aumentando. Sí, sí. Uy, madre mía. Van Aert. Yo le puedo dar el gel y tal. ¿Sabes? Pero. Yo creo que no me aguanta aún así. Aún así no me aguanta. No. Vamos a mandarlo para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Vamos a mandarlo para atrás. Cambiamos de estrategia. Píllate un bidón. Vale, vale, vale. Entonces está ahí Michael Matthews. Y aquí el ritmo es nefasto. 6.17. Se va a poner líder. Tú su ponte. Entonces lo que podemos hacer. Ahora. Es. 5 kilómetros. Montar un treno y tirar nosotros. Vale. A ver. Bowman. Atratnik. Van Barley. A rueda de Atratnik. Ahí va. Bowman. A rueda de Van Barley. Vale. Kuss. Vamos a poner aquí. Kuss. Ah, esta rueda. Y ahora hacemos. Bingegaard. Roglic. Y Atila Valder. Vale. Va a venir por aquí Van Aert. Mira, mira. Mira cómo espera el tío. Qué clase. No está esperando. Memancio. Es que le duele la espalda. Que se ha caído a través de Flanders. Correcto. También. Vale. Ponte a tirar. ¡Uepa! Vamos Van Aert. Al 88. Pues al 88. Ahí está. Esto es tu 88 Van Aert. Vamos un poco flojos, ¿no? Hostia. ¿Se ha bugueado que no le bajan las barras? Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale, vale. Ahora ha cogido la marcheta. Es que iba lento el chaval. Por cierto. Valtteri y Roglic. Ahí ya está en la rueda. Vale. Ponemos al 90. Vale. Y vamos a atacar. Vale. Atacamos ahí. Bien, 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 bien. Vamos Kuz. Vente, vente, vente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Esto es un poco full porque... Porque yo creo que no desgastamos tanto a la I ahí por tirar dos kilometrillos. Pero bueno. Vale. Paramos. Bien. Estamos. Estamos ahí. Ok. Mira, 22 ciclistas. Sí, sí. Hemos cortado un poco el rollo. Hay que hacer lo mismo en Spandelles. Y ahora la fuga tiene cinco minutos y medio. Está tirando Van Aert. Tratnik que va un poquito mejor. Vamos a tirar con él. Hacemos así. A ver, ponemos un 90 ahí. Helicóptero. Quedan 80 kilómetros a meta. 22 ciclistas aquí. ¿Entrarán ahora o no? Vete tú a saber. Porque ahora lo que voy a hacer yo es cuando venga el repecho este volver a atacar. Vamos, vamos. Venga, viene el repecho. Y atacamos. Está Ineos también tirando ahí a Omar Fraile. También animándose. Vale. Quien pueda que ataque. Tratnik para. Ahí va Van Aert. A Tratnik lo mando detrás. A ver si no se me queda. Yo creo que no se va a quedar, ¿eh? Porque es el repecho. Y ahora bajamos. Venga, 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 venga. Vamos, Woodban. Vamos. Ahora Bambarle. Parpadea el ataque. Seguimos. Sí, se ha quedado Tratnik. Vale, tira Bambarle de puta madre. Fuerte. 19 ciclistas. Vale. Está Tratnik por aquí. Lo voy a poner en auto. Quizá entre, quizá no. Espera, baja, baja. Vale, baja. Hostia, se me ha caído Primoz. Mierda, mierda, mierda. Mierda. Vale, vale, vale. Para, para, para. Joder, tío, el juego, ¿eh? Baja. Está aquí, ¿no? Con lo fuerte. No se pausa, no se pausa. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Pum. Bomba de humo. Ahí, Tratnik. Tratnik en auto. Aquí es un grupito que viene por detrás. El pelotón arriba, que son 20. Vamos a recuperar barras. Hostia, para ahora hay un parón brutal aquí. Pues cojamos agua, yo que sé. Kuz, baja por agua, por ejemplo. Ahí entran. Vale. Vale, Tratnik para. Ponemos un 80. Va a empezar el puerto aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo otra vez. Que venga Tratnik, por favor. Ponemos un 86, por ejemplo. Kuz con el agua. Van Aert. A ver, Tratnik, ¿dónde estás? Ahí, vale. Van Aert a rueda. Van Barley. Bowman. Y ya meteré a Kuz. Aquí vamos a hacer Vingegaard. Roglic. Atila Valter. Tratnik, por aquí. Bájame un poquito el ritmo. Un poquito el ritmo. Bájamelo. Vale. 9 kilómetros para coronar. ¿Dónde está Kuz? Va viniendo. Ahí Atila Valter. Vamos a ver, Roglic. Ahí pilla la rueda. Muy bien, Kuz. Bueno, va a petar. Bájame el ritmo. Ahí. Así que que os pueda dar el agua Kuz. Venga, 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 venga. Pues a Tratnik no se lo ha dado. Pues a Tratnik te jodes. Ponemos un 86. Metemos a Kuz aquí, por ejemplo. Ahí. Aquí. Vale, se estrecha. Cuidado, cuidado. Para, 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 para. Bueno, me viene bien. Píllate un agua. Vale. Tratnik se va, se va a bajar del todo a por agua. Si parece. Ah, ya lo ha pillado. Bien. Ahí, da, da bidones a sus compañeros. Bueno, está siendo muy realista esto. Por, por momento, yo que sé. Vale. Tira fuerte, tira fuerte, tira fuerte. Ah. Ah, no ha podido ser. Vamos muy rápido, tío. 5 kilómetros. Vamos a ver, Van Aert. 84 ciclistas aquí. El puerto está todo guapo, evidentemente. 5 minutos tiene Michael Matthews. Digámoslo así. Bueno, me imagino que está en cabeza, Matthews. Igual no, eh. Sí, sí aguanta, sí aguanta el tío. Vale. Vale, Tratnik lo he dejado aquí detrás. Total. Me puede servir para el llano si es que aguanta. Y aquí quedan 3 kilómetros. Seguimos tirando medianamente fuerte. Yo ni miro las barras. O sea, no sé qué estamos haciendo muy bien. Pero estamos poniendo ahí la dureza. Constante. Bueno, no sé si meter un ataque aquí ya. Vamos a poner un 88. Sí, me puedo liar ataques, eh. 2 kilómetros, sí. Vamos allá. Venga, ataques. Tratnik. Bueno, da igual. Venga, atacamos. Ataca Van Aert. Luego Kuz, Van Barle, Bowman y así. Vale, ataca Kuz. Déjalo pasar. Vale. Ataca Van Barle. Les voy dando autos. Yo estoy mirando las barras solo. Vale, ahí se van. Vale, 23 ciclistas. A estos los dejo en auto. Vale, y corona Bowman y tal. Vale, van a ver. Vente, 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 vente. Tratnik en auto. Buah, Tratnik ya ha reventado. No, mira, Tratnik ya lo paro, eh. Tratnik hasta mañana. Le pongo un 60 y a correr. Van Aert no sé si va a entrar. Aquí quiero tirar. Quiero tirar fuerte. A ver, Kuz. Que tire Van Barle. Vale. A rueda, Kuz a rueda. Así. Vale, voy a ir metiendo 86. Esa aquí y así. Perdón, perdón, perdón. Que he movido mal la cámara. 86. 86. Vale, estamos en un descenso que no es muy inclinado. No tiene mucha pendiente. Y no sé si estamos petando ahí con Van Barle. Que lo vea el 92. Lo guapo es que ha tirado a Valter va bien. O sea, va como un líder más. No, no estamos tirando muy fuerte. Vale, 22 ciclistas aquí. Vamos a hacer un recuento. Bueno, más o menos quién está. Está Pitcock, Molema. Ah, lo del top 10. Es verdad que se me olvida. Pónmelos ahí. ¿Ya los he puesto? No. Ahora, ¿no? Es así. Así, así. Vale, Pitcock, Molema, Soler, Novak, Dani Martínez, Buitrago, Higuita, Derek. G, Bookman, Madua, Enric Mas, McNulty, Jamie Knox, Jan Heer, George Bennett y Jay Byne. Entonces, pues habrá alguno del top 10 por aquí detrás. Pues seguramente, no sé. Pero bueno, estamos tirando igual un poco fuerte. Tengo la cámara un poco mal, tío. Vamos a quitar zoom y a picarlo un poquito más. Vale, llegamos al llano. Van Barle, tira el 86, por ejemplo. Hay que pillar agua. Quedan 37 kilómetros. Tienen 4.40 de diferencia los de cabeza. Vale. Y ahora, pues puede bajar, por ejemplo, Bowman a por agua. No, mira. Que tire Bowman y que baje Van Barle. Que Van Barle en el llano, pues campeona. Que te cagas. O sea, que guay. Bueno, vamos tirando fuerte también en el llano. No sé si me interesa tan, tan fuerte. Vamos a poner ahí al 80. Ahí hay un grupito de corredores de la fuga que ya se han ido quedando. Y cabeza de carrera son estos. Almirail, Velasco, Osborne, Lafay, Reichenbach, Hamilton y Langelotti. O sea, que se ha quedado Michael Matthews. Ahí está. Los vamos a pillar. Van Barle. ¿Has bajado por agua? No. ¿Verdad que no? No. Vale, Van Arke viene por aquí detrás. Bueno, si entra bien y si no, pues también. No releve el de todas formas, eh. Tú no releves. No. No, no. Bueno, me da igual. Sí que releva para que no pierda mucho tiempo la general. Me puede valer. Vale, Van Barle viene con el agua. Vente por aquí por la izquierda. Van Moher. Vale, por cierto que ha salido la... La beta del Tour de France 2024, el videojuego, para apuntarte y me ha apuntado. Pero otra cosa es que me vayan a... Nunca me han dado a probar la beta. O sea que... Está en Steam, eh. Lo podéis... Hacéis un formulario y pa'lante, por lo visto. Vale, pues... Joder, ¿va a empezar aquí el Tourmalet? Pues prácticamente. Bueno, este es Michael Matthews. Ya prácticamente neutralizado. Ponemos un 80 aquí, que va a ser suficiente. De hecho, no me voy a flipar y voy a poner 80. Más o menos. Y luego ya con Vingegaard, bueno... Un 82, por ejemplo. Roglic y el otro. Bueno, esto puede valer. Bueno, pues este es el tema. Lo de Van Aera ir relevando. No sé si es buen plan, eh. Hamilton, Castro... Vale, no. Vamos a poner aquí un 88. Así a mantener el esfuerzo. Pero que no tire. Que estorbe los relevos. Bueno, y solo 22 ciclistas aquí en cabeza. El puerto se las va a traer. O sea, yo igual me estoy flipando mucho. Tirando muy fuerte. No hace falta. Y esto es lo que hay. Primera etapa pirenaica. Que no está trayendo mucha sorpresa. Y que no sé qué va a deparar. Pero mucho, mucho cambio no. No, no está siendo un caos. No parece. El tema es ver quién pierde tiempo. Cuánto tiempo se pierde. Vale, Vingegaard ya va un poco peor que Roglic. Atila Valter va peor que Roglic. Es evidente. Pero bueno, van aguantando. Y a lo mejor la llama revienta. Oye, yo qué sé. Pues va a empezar aquí el puerto, eh. Estos no son cabeza de carrera. Es un grupo intermedio. Donde está Michael Matthews. Cabeza de carrera está aquí. Pero bueno, no irán muy frescos. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí un 88. Damos geles. Y están tirando ellos ahora. Hostia, que yo... Uf, uf, uf. Esto no me mola, eh. Está tirando Pitcock. Cuidado que me van a cortar. Bueno, me van a... Buah, 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 buah. Para, 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 para. Para, 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 para. Que me han reventado. Uf, Pitcock. Hostia, que me han soltado, eh. Cuidado, eh. Y yo al 86, al 82. Ay, Dios mío. Qué debacle. A ver, baja, baja el ritmo. Baja el ritmo. Hacemos así. Hacemos así. Y hacemos así. ¿Dónde está Kuss? Me han cortado, tío. Sí, sí. 15 kilómetros a meta. Ay, Dios mío, el Pitcock. Bueno, estos, estos reventados. Eh, ya lo estaba viendo. Pero es que han puesto un ritmazo que me han cortado. Eh, Kuss, vete un poquito más, eh, despacito, por favor. Ahora. Vamos. Vale, pongo un 80. Quedan 13 kilómetros a meta. Eh, problemas para el Jumbo Visma. Porque, pues mira, me han pasado por la, me han adelantado por la derecha todos estos. Veremos. Ahí hay paroncillo de Pitcock. Me imagino que es que, claro, que es mucha, mucha tela. Pero yo que sé, estoy con miedo ahora mismo. Kuss, tómate el gel. Buf, queda mucho puerto y poquísimas barras. Pon ahí al 78, por ejemplo. Aquí hagamos lo mismo. Ahí los vamos pillando. Pero hostia, eh. Ay, Dios mío, Kuss. Entra el gel un poquillo tarde. Un poquillo, dice. Sí, entra tarde, sí. Ahí Petacus. Vamos con Vingegar. Hostia, qué miedo tengo. 10 kilómetros. Tómate el gel. Vete despacito. Ahí pillamos a Buitrago y a Dani Martínez. Pero por delante siguen ellos. Pizcoz que ha parado. Pizcoz que ha sido quien ha reventado esto. Da aquí gel. Hazlo así. Vale. Y al final estamos para el Roglic. Y espérate tú, eh. Yo al 75 tirando. Bueno, 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 bueno. Bueno la IA, eh. La que me está preparando, tú. Hombre, a ver. Estoy con Pitcock. El que está por delante es Marc Soler. Marc Soler sí me está reventando, eh. ¿Cómo camina? Vale. Vingegar ha petado. Valter va a petar. Pongo el punto con Roglic. Pongo un 76. Los pongo en auto. En auto. Y bueno, 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 bueno. Roglic por aquí. Pitcock ya va reventado. Le voy a dar el gel a Roglic. Baja, bájame el ritmo al 74. Bueno, pues Vingegar y Valter. El tercer clasificado. Y el quinto por ahí. Buitrago petado. Pitcock petado. Pero por aquí delante. Bueno, Roglic petadísimo. Y quedan 6 kilómetros. Enric Mas petando. Soler. Derek G. Molema. E Higuita por aquí delante. Es decir, el segundo, el octavo, el sexto y el séptimo. Y Roglic, pues que. Para, para, para. Que te quedas sin barras. Ahí viene Dani Martínez remontando. Madre mía, quedan 5 kilómetros a meta. Bueno, ¿cómo van, eh? Hostia, que me remonta a la vuelta, tú. El Soler. Hostia, qué tema. Estoy con el gel ahí. No sé cómo hacer. Este es Enric Mas, ¿no? A ver, en auto. Bueno, en auto, pues va petado. Ya van todos reventados, pero claro. Mira, cabeza carrera Reichenbach, del Tudor, con Velasco. Soler, Almirail, Higuita, Derek G., Lafay, Martínez, Molema. Y por aquí viene... ¡Quita de ahí! Que me estás dando mal rollo. Deja Roglic. Por favor. No podemos pillar agua. Voy recuperando algo de barrita amarilla. Estoy perdiendo... Con Soler estoy perdiendo dos minutos, eh. Cuidado, eh. Muy bien, muy bien. Ahí el público animando. Aquí viene a tirar Walter, Vingegaard con Buitrago, George Bennett. Te le voy a dar aquí en auto a esta peña toda. Que nunca se sabe. Vanar toma el gel. Trae Nickel gel. Toma. Vale, vamos a ver Roglic. Dos kilometrillos. Dos minutos me sacan. Yo puedo poner el puntillo aquí. Soler que parece que va a ganar. Bueno, no lo sé si va a ganar o no. Vale, pongo el punto. Ahí al 74. A ver si podemos remontar un poco. Vamos, vamos, vamos. Bueno, 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 eh. Qué catombe hoy, eh. Cómo mola. Porque a ver en la siguiente etapa. Bueno, Soler campeonando. Roglic aquí que le quedan 800 metros. Coge a Bauke Molema. Voy a poner un 72 porque la barra roja, pues ya tú sabes. Medio kilómetro. Y vamos a ver. Va a ganar Simone Velasco desde la fuga. Segundo Rey, quien va... Tercero Soler que va a coger algo de bonificación, eh. Y me va a meter un minuto y medio. Una cosa de locos. Esta gente también me va a meter tiempo. Por aquí viene Roglic. Al 72. Me quedan 300 metros. Vámonos. Ahí pasa Higuita también. Derek G. Sprintó. Y Roglic que pasa. Bueno, a un minuto y medio más o menos de Simone Velasco. Un minuto quincésima metido. Así, eh. Y aquí vamos a poner el punto. Ahí pasa Pitcock. Que para mí ha sido el artífice un poco. El que ha propiciado esto. A lo mejor ha sido Marc Soler. Pero bueno. Yo he visto a Pitcock ahí en cabeza. Y esto es pues pasamos a tres minutos y medio más o menos. Se ha tirado a Walter por aquí. Reventado el pobre. Y bueno, pues... ¿Qué decíais de la vuelta? Que no sé qué, que no sé cuántos. Pues ahora mismo hay vuelta. Por cierto, Van Aert y Trasnik sin agua. Ahora mismo, ¿qué quieres que te comente? Es verdad que es la etapa 13. Que queda mucho. Que va a haber fatiga y tal. Pero bueno, lo de Marc Soler está siendo una cosa apoteósica. Así que vamos al podio. Ya quiero la siguiente, claro. Quiero esta movida. Y a ver qué hacemos, eh. Bueno, ha saltado la sorpresa, ¿no? De todas formas, la IA... Que no sé cómo lo hace, tío. Porque Roglic, por mucha 89 de forma que tiene y tal. Con un más 4, Roglic... Y... No sé. No sé. Es verdad que nos hemos flipado durante la carrera. Y hemos metido ahí mucho gas que no hacía falta. Pero es que si no es un rollo. O sea, si yo me mantengo a rueda, protegiendo a rueda. Todo, todo. Todas las barritas finas. Y luego hacemos un turmalet. Del de abajo fuerte, como han hecho ellos. Es que es un rollazo. La verdad. Y además es que... El juego hace así, ¿no? Que llega al puerto y hacen faca a todos, ¿no? Pizco. Boom. Y te obliga a ti a hacer también boom. O tener la mente fría y decir, bueno, espérate. Que ellos van a hacer eso y nosotros vamos a ir remontando. Entonces, bueno, yo qué sé. Yo qué sé. Vamos a ver que esto simule bien. Si se me va a ir más allá de la hora, el episodio. Por ahí va a ser el rollo. Bueno, nos enfocan aquí. No sé si es Mar Soler. Pero nos enfocan a uno del UAE. Sí, tan tranquilamente. Y nada, pues vamos al podio. Me imagino que sí es Mar Soler. Gana Simone Velasco. Mira, Roglic ha entrado a... Sí. Sí, 11 a 1,23 de Soler. Con la bonificación, sí, casi un minuto y medio. 1,20 y pico. Lo que ha recuperado Mar Soler en la general. Otros han perdido, como Pizco, ¿no? Pero también nos ha recuperado tiempo Higuita o Derek G. Entonces, la general queda así. Roglic líder a 3,19 de Mar Soler. A 7,26 sigue tercero Atila Walter. Cuarto, Sergio Higuita a 8,01. A 8,34, Pizco. A 9, Derek G. Vingegaard cae a la séptima posición a 9,18. Molema, Dani Martínez y Santiago Buitrago. O sea, que los tenemos ahora primero, tercero y séptimo. Vingegaard a 9 minutos. La montaña para Roglic. Simone Velasco empatado a puntos. Reykjavik con 32. Es que es verdad que aquí, claro, se han repartido un mogollón de puntos. Esto está clarísimo. Y en la siguiente también. Que hay Oscar Tegorí también igual. Y aquí Roglic sigue liderando por puntos. Esto va a ser difícil que le recuperen aquí. Dicho lo cual, puede que pase. Atila Walter sigue siendo el mejor joven. Sacándole un minuto a Pitcock. 5 a Buitrago. Y el Jumbo Visma sigue el líder. Pero hoy menos, creo. Hoy creo que nos han recuperado un poquillo. Entonces, bueno. Sorpresa de etapa. Sorpresa del final que, vamos, ha sido sorprendente. Lo que han hecho este, este, este y este sobre todo. Pero bueno, un poco todos. Lo de Enric Mas lo puedo esperar. Y Enric Mas no está ni en el top 10. Y esto es verdad que puede que pase. Sé que Enric Mas ahora, pues, vaya mucho mejor. Y gane. Y vaya más rápido que Roglic y tal. Pero hombre, yo que sé. Pitcock, Buitrago. Tampoco lo han hecho tan mal, eh. Ni de broma. Y es que fíjate que Marc Soler tiene 77 en montaña. Hombre, está completo, ¿no? Pero 65 en resistencia. ¿Cómo lo está haciendo, tío? ¿Sabes? Es bastante la diferencia. 77 tiene, ¿sabes? Porque Higuita vale. Y Derek G, 76-75. Es que tienen que petar, tío. En un momento dado, más o menos. Hombre, petar, petar mucho, ¿no? Pero... Bueno, pues que me dan miedo, vaya. Que me dan miedete. Y aquí a ti la Valter, ¿vale? La general así. Y, claro, luego ya tenemos a Bud Van Aert a 24 minutos. Que es muchísimo. Es muchísimo como para proponer una fuga a Bidon. Pero bueno, lo que ha pasado con Vingegaard. O sea, lo que... Es una locura lo de a ti la Valter. Ha perdido demasiado tiempo, ¿eh? Demasiado tiempo. Está a 4 minutos de Marc Soler. Lo de Vingegaard está bien. Porque si Vingegaard está aquí, por ejemplo, se mete en una fuga a Bidon si está en condiciones. Así que, bueno, vamos a... Vamos a continuar. Estoy con el miedo metido dentro del cuerpo. Pero bueno, mola, mola. Ya dije que la vuelta ahora iba a cambiar. Pues en todas las etapas voy a volver a hacer el repasillo. Así rápidamente. Ya es otro rollo. O sea, si pasaron cosas aquí en Zaragoza. Así en esta etapa y en esta. Vale, pues fíjate. Ahora vamos a esto. Es todo un viaje, ¿vale? Incluso esta es parecida a la de la Laguna Negra de Vinuesa. Que, por cierto, me hice yo un cacao entre la Laguna Negra de Vinuesa y las lagunas de Neila. O sea, cuidado, ¿eh? ¿Qué tal las vacaciones, Vemancio? Bien. Haz un poco de turismo rural. Anda, chiquitín, que te hace falta. Bueno, en la etapa del Angliru... Es que es una locura. De verdad. Y luego aquí metes una fuga a bidón y recuperas 20 minutos. Podría pasar, ¿sabes? Entonces, nada. Que está guapo. Está guapo el recorrido. Tiene pinta de que nos lo vamos a pasar bien en este final de serie. Tour of Britain. En el periódico Olaf Koich máximo favorito. Bueno, hay una cota ahí. Etapa bastante PCM esta. Van Hooy, Donkai, líder. No sé a qué se debe esto. Vamos a meter a Crash Bike, ¿no? De líder. Yo qué sé. Esto así. Crash Bike de líder. Y meto Gregarios. Yo qué sé. Algo así. Esto no sé si estará bien. Me da igual. Simula rápidamente. Y gana Kasper Ashgreen la etapa quinto Olaf Koich. La general no cambia. Y continuamos. Me imagino que ahora es Montreal. Bueno, aquí hemos ganado 400 euros. Gran premio Montreal, ¿eh? Y su llegada. Mirad la bandera que hay siempre, tío. Qué fuerte. Yo lo miraría eso porque es que arruina las fotos. Jona Berasturi, Timo Kielic y Bonifacio. Jona Berasturi, ¿eh? Ganando la general de esto. Del Turul Romania. Vale, bórramelo. Ligera fatiga para Bowman. Bueno, eso me lo he guardado. Por lo que sea. Y... Ah, no. Pues ya directamente a la vuelta. Hostia, aquí no hay descenso, ¿eh? Después del puerto de la Rau. Bueno, subimos el col de la Orsir. O como se pronuncie. Luego el puerto de la Rau. Y la llegada final a la Rau del agua. Del nivel positivo acumulado. Pues no lo hemos visto. Esto es verdad. Que me podía haber fijado. Tantas veces que he pasado por el calendario. Esta del Tourmalet tenía 4100 metros de nivel positivo acumulado. Es la que más va a tener de la vuelta. No va a tener más la de Madrid. Luego tenemos esta de 3900. La que vamos a hacer ahora. Y luego todavía quedaría esta. Vale, el Anglico no tiene mucho. Pero bueno. Un tema. Vale, pues... Claro, frecuencia del día. Bowman 2. Sepkast más 1. Bueno, igual que el otro día, ¿no? Sí, exactamente igual. Igual que la anterior etapa. La frescura mala de Attila Walter. Pero bueno. La Formal 93. Las formas que están reventadas. Pero bueno. Ahí vamos aguantando. Como podemos. Bingga, Roglic, Enric Mas. Bueno, los mismos favoritos. Prácticamente. Está Imar Soler también. Y a ver qué estrategia proponemos aquí. Esto es un poco lo que yo tenía, ¿no? ¿Se ha guardado o qué? Pues me la propones. El juego muy bien. Que en realidad no es así. Pero bueno. Vale. La voy a dejar. La voy a dejar. Bueno. Estamos en extrema. Y etapa 3D. Vale. A ver. Plan para el día de hoy. Estamos en el autobús. Miramos a ver. A ver qué hacemos. Pero claro. La frecuencia del día. La forma del día. Joder. Con la frecuencia. Es clave. Y el tema aquí es. Digo yo, ¿eh? Estoy muy para atrás. Ahora me he repanchingado en la silla. El tema de aquí es que esto de poner ritmo. Hostia. Y llueve encima. Esto de poner ritmo es un tema. Por cierto. Roglic se cayó. Hemos tenido una caída en la etapa anterior. Yo no sé si eso lo ha aprovechado ahí. A qué cabrones, ¿eh? Pero ahí me ha andado para el pelo. Y bueno. Pues Roglic con un más 3. Valter con un más 4. Vingegaard con un más 1. Muy parecido al día anterior. Aquí Van Aert. Vale, mira. Podemos hacer una cosa. Van Aert te vas a ir a la fuga. Otra vez. Lo que pasa es que yo creo... Bueno, sí. Vete a la fuga. En el día de hoy. Lo tiene más facilillo. Pero claro. La Orser esta es... Dura, dura. Esa subida. Y la otra también. La verdad es que vaya puertazos. A ver. ¿Cómo hacemos aquí? Kuz protege a Roglic. Ya que estás. Vale. El ponte en auto. Él decide no tirar. Pero bueno. Está en cabeza de carrera. Con Jan Hirt y con Simone Velasco. Bambarle menos 2. Protege a Vingegaard, por ejemplo. Y Bowman... Uf. Protege a... Tira a Valter. Lo que pasa es que Bowman me viene bien para subir. Y yo no lo protegería, ¿sabes? Pero bueno. Déjalo ahí con el más 2. Tenemos a Tratnick. Libre. Entonces vamos a hacer... Mira, vamos a hacer lo siguiente. Bowman, tú no protejas. Que proteja a Tratnick porque yo aquí no voy a tirar al fin y al cabo. Vale. Y vente para arriba. Bueno. Está cayendo una buena. Está tirando el Burgos BH porque no ha metido a nadie en la fuga. Se entiende. Van Aert no tira. Otra vez Michael Matthews. En la fuga. Ahora ya a 14 minutos decimocuarto. Pero bueno. Pero ahí va a estar. Y seguramente va a exigir que... Está el 16º también, Jan Hirt. Va a exigir que detrás haya que tirar. Y van a estar el 21º. Bueno. Hay gente mejor colocada que nosotros ahí. Pero bueno. Vale. Otra fuga que se monta aquí con Betiol. Sí, sí. Mira, mira. Juego de mogollón, ¿eh? De ciclistas para adelante que se van la FEI. Vale. Estamos en cabeza. Ya está tirando el UAE. Esto me viene bien. Se supone que me viene bien. Pero claro. Sí, 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 sí. Bueno. Pues Marsoler con la moral por las nubes. Vemos la clasificación general. Roglic líder a 3-19 segundos. Segundo Marsoler a 7-26 tercero. Atila Valter. Y ahí hay un grupito de corredores. Desde Atila Valter, te diría, hasta Dani Martínez. Desde el tercero hasta el noveno. Que están en menos de... Bueno, están en dos minutos y medio. De diferencia. Entonces, pues ahí está ese mogollón. Luego Buitrago está un poco lejos. Y el resto, pues bastante lejos ya. Maduá y tal, pues no creo que se lleguen a meter delante. Algún top 10 rascará alguno por lo que sea. Pero vamos. Bueno, 14 ciclistas aquí. 13 en el grupo que viene persiguiendo. Tienen dos minutos y medio. Y ahora tira Education First. Bueno, vamos a ver. A mí que tiren me va bien en principio. Yo me pongo a proteger a mis ciclistas. Y listo. Esto sería lo lógico. Y lo único que hay que hacer. El tema es que yo quiero intentar ganar la vuelta con Atila Valter o con... Hombre, con Vingegaard por... O sea, quiero ganar la vuelta con... No quiero ganarla con Roglic. Digamos que como se haría de manera normal. Pues ya tengo a Roglic. Pues con Roglic la gano y fuera. Sino que si finalmente pues gana la vuelta Vingegaard sea como... ¡Guau! ¿Sabes? Que sea un poco sorpresa y de últimas. Entonces, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Evidentemente, si Vingegaard ataca... Pasa que todos se van a poner a tirar contra él. Si Atila Valter ataca, lo mismo. Pero a lo mejor ahí solo tira Marsolet. Tira Luae. Entonces, bueno. Vamos a ver cómo los vamos colocando. O mejor dicho, cómo se van colocando. Porque lo de la anterior etapa ha sido un palo. Yo pensaba que... La IA iba a petar un poco, ¿sabes? O sea... No, pues no peta. No peta. Y son unos rivales aquí y rollo Renko. Rollo Renko en el giro, ¿eh? Ya estoy en ese plan. Entonces, cuidado. Que queda mucha vuelta. Y algún día a lo mejor salimos nosotros ganando por lo que sea. Pues porque al fin y al cabo Roglic. Venga, bueno. Pero no te creas. Fíjate que ya la forma del 89. Pasa que Roglic no se... No se cheta tanto. Tiene 83 en montaña. Con un más 3 al 99 lo tendría esto al tope. Entonces no tiene tan buen físico. Cuidado, ¿eh? Cuidadín con la vuelta. Que no está terminada. Ni está ganada, básicamente. Sobre todo eso. Que todavía la podemos palmar. Por lo que sea. Bueno, y ya si la IA me tira Roglic y esto, pues... Mucha caída de Roglic, ¿no? En el giro también me lo tiraron. Y aquí ya se ha caído también, creo. También se cayó Vingegar. Creo recordar. Bueno, pues Vaner no tira adelante. Píllate un bidón ya que estás. Aquí nosotros vamos a bajar también a por agua. Que baje Coen Bowman, por ejemplo. 114 kilómetros. Esta etapa es un poquito más larga. Y te diría que un poco más dura también. El último puerto es curioso. Porque no tiene rampas duras, pero claro. Llega ya en un momento que no sé yo qué decirte, ¿eh? Por todo... Pedaleable, ¿no? O pedalable. ¿Cómo se dice? Pedalable o pedaleable. Ahora mismo no me acuerdo. Pero el tema es que es una etapa que... Cuidado, ¿eh? Bueno, Col de la Orsir. Va a empezar aquí la subida. ¿A qué ritmo van a ir ellos? No lo sé. Pero de momento ponte un 75. Aquí vamos a ir haciendo lo mismo. Me lo voy a tomar con cierta calma. Visto que el tema está complicado, ¿eh? Que no es tan fácil como... Bueno, y ahora pones un ritmo y atacas y tiras. Tenía margen. Tenía margen Roglic. Y bueno, solo perdimos 1.23, ¿no? Pero, hostia. Ha sido un palo, ¿eh? Ha sido un palo. Mira, animan a Van Aert. Animan a Roglic. Y a Fernando Skartin. Y pues, ¿por qué no? Claro que sí. Y a Purito. Pues vale. Pues esa mezcla hacen... Bueno, aquí hay un pelotón de 27 ciclistas. Que tienen 3 minutos 16. Se los llega a ver desde el pelotón. Cosas del PCM. Y bueno, pues aquí hay una fatiga allí detrás. Guapa. Y la va a ver. Y la va a seguir abriendo. Porque fijaos la etapa, ¿eh? Y se supone que aquí no hay fuerzas porque no la hubo en la etapa de Zaragoza para decirle a Tila Valter, oye, no, no te metas tercero. Y nos metimos terceros con él. Entonces, bueno. ¿Podría yo atacar y llevar a alguien junto con Van Aert ahora? Mira, ¿es interesante eso para algo? No lo sé. La verdad. Pero sí, mira, lo voy a hacer. Bowman. Vas a proteger a Tila Valter. Tratnik. Punto. Y atacas. Y mientras atacas, yo te pongo aquí el tema de que tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. Igual que Van Aert. Vale, lo meto para arriba. A Tratnik también. Si me dejan, que parece que sí. Otra cosa es a ver si va a llegar o no. Delante. Lo pongo en auto si parece que llega. Vale. Bueno, partida de ajedrez. El Lidl Trek aquí preparado. Vamos al ritmo de Hodge. Te tienes que mofar. También le queda Groscharner. Mark Nulty. Por aquí estará Novak, ¿no? A ver. Oliveira. Bueno, J. Vine. Novak. Marsolera aquí detrás. Claro. Igual pues tiene un mal día. Tú suponte. Yo qué sé. Sea como sea. Aquí he metido a Tratnik a 2.38. Aquí hay paroncillo. Te diría que esto es un parón terrible. Entonces podemos hacer una cosa. Puedo atacar con todos. Puedo montar un treno y volver a atacar. Pero me estará teniendo una trampa al juego. ¿Sabes? Es que viendo que Soler está aquí detrás. No sé, no sé. Mira, ahora se ponen a tirar. Oliveira y Mark Nulty. Y George Bennett también. No sé, no sé. No, no voy a atacar. Aquí no. Aquí viene Novak. Si esto, este bajón de ritmo, o a mí me lo parece, o bueno, o de ver a Soler aquí detrás. Bueno, ahora va recuperando. Me lo hacen en el puerto de la Rau. Igual, con mi impulsividad, me voy para arriba y ataco con todos. Meto un treno. Pero ahora mejor me voy a estar quieto así. Vale, Tratnik, Banar ahí. Tampoco hay mucho ritmo. No parece que haya mucho ritmo. Y aquí, pues, el Lidl Trek, que no sé muy bien por quién y por qué vamos a ponerlo en el top ten este. Ya está puesto, ¿verdad? Sí. Ah, por Molema, claro. Claro, Molema con la tontería. Pues bueno, va octavo, pero va ahí. Vale, 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 vale. Vale, a ver, un helicóptero. Dos kilómetros para coronar. Aquí no sé si vamos a sprintar o qué. Me imagino que sí, sí. Vale, a ver, Van Aert. ¡Uy, que te me quedas! Ataca, ataca. Venga, ataca, ataca, ataca. Ahí vas. Vale, te pongo en auto. Bueno, en auto están. Perdí un poco ahí. Es que Van Aert está reventado el pobre. Bueno, y por aquí el grupo. Es que este ritmo, macho, yo... Ya tengo el miedo dentro del cuerpo. Vamos al ritmo que quiere la I. Ay, no mola, pero... Bueno. Helicóptero. Vale, hago así. Pongo un 59. Y ahora vuelvo a colocar las protecciones. Bueno, hemos superado el primer puerto. De la jornada. Se va a ir poniendo la cosa intensa. Quedan 90 kilómetros a meta todavía. A ver que no haya caídas. Vale. Páramelo y vamos a hacer... Sí, pues sí ha habido caídas. Mira. De Marc Soler... Perdón, de Marc Soler. Lo digo tan tranquilo. De Enric Mas. No, de Marc Soler. No, no. Ojalá hubiese sido. Porque si hubiese puesto esto a fuego. Pero no, no ha sido. Cohen, Bowman, Atila, Walter. Mira. Kuss para Atila, Walter. No. Sí. Sí. Van Barle para Vingegaard. Y Bowman para Roglic. Bueno, hubo caída, pero el pelotón lo marcan como compacto. De 150 ciclistas. Píate un bidón. Van Aert. 4, 17. Es que Vingegaard pasa que... A Vingegaard... Si pierde, pierde tiempo, me viene dando igual. Porque tú imagínate un Vingegaard en el Angliru con un más... Es que no. Es que por mucho que tenga un más 4, es 83 de forma, ¿no? Pero... ¿Me entendéis, no? Que él siempre puede, por qué no, ganar una etapa, ¿sabes? Y hacer una exhibición un día concreto. A Atila, Walter, no. A Atila, Walter lo tengo que ir dosificando. Él con más 4 se está de puta madre porque se pone bien. Pero no se pone top. Se pone con 79 en montaña. O sea, una cosa normal. De aguantar y de estar ahí, pues, tercero. Bueno, pues, de estar en el top 10. Pero Vingegaard siempre puede dar como un ramalazo ahí, ¿no? De potencia. Y de hacer una exhibición en un momento concreto. Que tampoco lo creo, porque ya te digo. Que está el 83 de forma y eso es muy poquita cosa. Vale, podríamos pillar agua. Que baje... Van Barley. Se pone a tirar el Lidl Trek. Yo esto lo he puesto al 86 quizás mucho. Sí, vamos a poner un 78 ahora. Y vamos a coger puestos cabeceros aquí. Bueno, tiraineos también. Me están dando un poco el día, ¿eh? Esta gente, que se sepa, macho. Joder. Tratnik y Van Aer. A ver, los tengo aquí delante. ¿Me vienen bien? Bueno. Si no relevan y tal, están bien ellos. Sí, luego me pueden hacer falta. Luego, pues, probablemente quiera yo echar mano de ellos. Me vengan bien. Vale. F7 comienza el puerto. El puerto de la Rau. Otro puerto, pues, parecido al anterior. O sea, pues, mira. También 12, 13 kilómetros. Ahí ya estamos subiendo, creo. A ver. Sí. Bueno, ritmo de Jacopo Mosca, de Ivo Oliveira y de Luke Rowe. Es un ritmo flojísimo, pero yo ya tengo el miedo. Si yo pongo aquí mi ritmo, pues peto y luego me... Luego aquí me pueden reventar. Es que... Lo que pasa es que aquí, si yo pongo ritmo alto, luego allí arriba, ¿quién va a poder con un Roglic? ¿Sabes? Poder con él, digo. Que llegue alguien conmigo, vale. Pero poder con Roglic ahí. Enverdecito con Vingegaard, con Attila Valter. Joder. Tenemos como buen equipo. Pero bueno, voy a aguantar, ¿eh? Hoy pasivo, pasivo. Y arriba, pues, a ver si podemos poner un tren o poner nuestro ritmo y ya está. Y pillar a alguien, ¿sabes? Pillar a alguien y meterle tiempecillo. No da para mucho más. Y quizá las sorpresas vengan... Uy, perdón, que le he bajado aquí el ritmo a Attila Valter. Las sorpresas quizá vengan en una etapa random, por ahí, en esas etapas esas que hay, pues, en las más flojas. En la única etapa llana que queda y en la otra que es como monopuerto con un puertecillo arriba así tonto. Sí, es posible. Vale, y que aquí nos estemos cargando de fatiga y listo. Y la IA se esté cargando de fatiga. Vamos a pensarlo así. 7.23 tiene cabeza de carrera. Recordemos que aquí estaba Michael Matthews. Estaba también Jan Heert. Este está a 16 minutos. Matthews está a 14, aunque Matthews ha quedado. Sí. Sí, sí. Michael Matthews está descolgado. Viene por aquí. Vale, Attila y tal. Van Aert, mira, vente para atrás. Para atrás, para atrás. No le doy el gel, que pare y lo mando al pelotón. Transnitz que siga aguantando. Con la idea de encontrárnoslo, si aguanta. Que vamos a pensar que sí. Vamos a pensar que sí. De encontrármelo delante luego ya, en la subida final. Si es que no lo vamos a encontrar. Porque veo que aquí hay paroncillo, macho. 9 minutos, eh. El Jan Heert esté metiéndose en la general. A este paso. Cuidado, Tratnik. Que te achuchan. No le voy a dar el gel, pero casi debería. Bueno, aguanta ahí. A duras penas. Uy, que va a petar, eh. O para, no peta. Ángel no se lo quiero dar. Aquí viene Van Aert. 9.32. En el pelotón un parón terrible. Joder. Vale, creo que voy a meter un acelerón, eh. A ver por dónde estamos. Por las rampas duras, más o menos. Sí. A ver, Tratnik por aquí. Bueno, quizás sea tarde, pero vamos a hacerlo. A ver, Bambarle. Pum. 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 Eh, mira, así mismo. Eh, Vingagar. Ahí estás. Eh, Roglic. Ahí estás. Y Atila Valter. Ahí estás. Los otros dos. No los utilizo. Van Aert. Mira, a rueda. A rueda, a rueda. Voy a poner aquí a Gregarios a rueda. O sea, solo Bambarle para hacerme los cuatro últimos kilómetros del puerto. Vale, a ver si pillamos a alguien. Bueno, bueno. Mira, Buitrago allí detrás, ¿no? Le pega ahí el acelerón. Bueno, Tratnik que se ha quedado. Bueno, luego me lo encuentro. Sí, ahora no lo voy a parar. Ahí viene Bambarle. A ver. Fue, cómo los pasamos. Mira, 34 ciclistas y... Atacamos, va. Ataca Bambarle. Ataca Jonas. Ahí va. Vingegaard en la cima. Pegando un ataque. Seleccionando otra vez el grupo. Bueno, siendo ofensivo, ¿no? El jumbo misma y poco más. Hemos cortado a gente. Gentecilla cortada. Vale. Pon el punto aquí, el relevo. Mira, relevemos todos. Todos a relevar. Pasamos todos. 30 ciclistas, ¿vale? Hemos pillado a Buitrago y a Bambarle se ha quedado detrás. Vale. Me ha parecido que Buitrago no estaba aquí, pero bueno. Vale. No hay mucho descenso, entonces. Vamos a poner a... Vale. A Van Aert lo dejo así. Relevando y no sé qué. Estos los paro. Los pongo con un 59. Vale. Que tire Van Aert. No creo que me corte. Hay 30 ciclistas en este grupo. Y 16 por detrás. Vale. Donde debe de marchar Dailan Bambarle. Correcto. Sí, aquí está Buitrago. Bueno, Buitrago está en la general. Es el décimo. Vale, vale. Vamos a ver si recuperamos un poco de barras. Van Aert te diría que también recuperes, ¿eh? Sí, sí. Vamos a recuperar con todos. Mejor. Vale. Betiol. Tratnik. Mira. Casi en cabeza de carrera. Ay, Dios mío. Que te cortan. Vale. Está bien que él haga esto, ¿eh? Si está en cabeza está bien. Luego... Es que en realidad no me lo voy a encontrar. Lo podría parar, ¿eh? Sí, vamos a pararlo. Échalo para atrás. No me lo voy a encontrar. Está muy lejos. Vale. Aquí cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Pon un 86. Que ya llega el puerto este de tercera. A ver. Vamos a hacer protecciones. Venga. Tú mismo... Tú mismo con Roglic. Tú mismo con... Valter. Y tú mismo con Vingegaard. Vale. Nos ha pillado ahí detrás. Pero bueno. Es una cotita de tercera. Que no va a tener mayor incidencia. Sobre todo si no me cortan. Vaya. Pero no me van a cortar, ¿verdad? No. Bueno, pues tira... Tira al UAE, macho. Que es que al final tienen equipazo. Mira, tiene a 4 aquí, 5 y Soler. ¿Sabes? Es increíble. Entonces... Nada. F7. Y paramos. Ahora una zona llana donde no sé qué va a hacer la IA. Nosotros recuperamos. Vanair. Bájate a por un bidón. Quedan 35 kilómetros a meta. Va a venir Trasnik aquí. Que ya viene esperando. 7.37. Tienen cabeza de carrera. Bueno, pues yo que sé. Que Jan Heard se va a meter el rollo en el top 10. Pues a lo mejor. Tampoco lo creo, ¿eh? Porque está a 16 minutos. Era así. A 16 y... Aquí todavía quedan acelerones guapos. No sé si van a venir por mi parte. Pero cuidado con la vuelta a España, tío. Que la dábamos ya por hecha. Y está el temario ahí, ¿eh? Jugándose todavía. Hay un sprint. Bueno, la bonificación se la han repartido arriba. Situación de la carrera. Vamos a verlo. Estos tiran fuertes. Y la Fey. Aquí viene Trasnik. Bueno, esto es cabeza de carrera. Conoyer Lazcano. Taramae. Amesqueta. Angelotti. Vermaike. Bonamur. Smith. Verona. Girt. Nicolau. Y José Manuel Díaz. Por aquí se quedó Reichenbach. Aquí se quedó Trasnik. Que ya está en el pelotón. Vale. Trasnik tienes que bajar a por agua. Porque... Eh, píllate un bidón. ¿Puedes? Y a ver... Sí. Vale, bien. Vale. Y ahora... Pues sí. Que te quedes aquí está de lujo. De hecho, como estás tan bien de barras. Vas a ser el protector de Primo Roglic. Vale. Kuz lo vas a ser de Attila Valter. Vale. Y Bowman de Vingegaard. Vale. Y tenemos a Van Aert. Mira, aquí hay parón ahora. Vaya... Vaya fregado. A Van Aert lo tenemos libre. ¿Cómo podemos afrontar ese puerto? Yo creo que como que al 84... Ahí pasa a George Bennett. Con un esfuerzo del 84 de todos, ¿no? Yo creo. Más o menos. Igual va a ser mucho. Y la verdad es que no sé si hacer treno o no hacerlo. Empezar con protecciones y luego montar un treno con lo que haya. Pero como no lo pauso, pues ese cambio de protecciones a treno es una movida, ¿sabes? Sin pausar. Bueno, Buitrago entró. Hay 46 ciclistas aquí. Tira lúa, ¿eh? Yo es que veo que se desgastan, ¿sabes? Pero tienen fuerza. O sea, es como si hubiesen recuperado la jornada de descanso. En Zaragoza es como que nadie quiso. Se vio a McNulty dando chepazos y tal. Pero ahora están fuertes. No sé. No sé. Es una cosa un poco... Bueno, pues ya está. Que es así. A lo mejor a Tira Valter no les preocupa. Y bueno, pues vale. Que se ponga ahí. Es cierto que está tercero. Y que tiene fuerzas. O sea, ¿dónde está? No lo encuentro aquí. Hoy aguanta ahí, ¿sabes? O sea, es un... La verdad es que para Soler no. Porque Soler ya le ha metido 4 minutos. Le saca. Pero yo qué sé. Para el resto, tener ahí a Tira Valter y mejor joven y tal, pues es un fregado. Bueno, va a empezar la subida aquí. Tengo los geles. Sí. Ha entrado Bambarle. Vale. Le voy a dar el gel a Bambarle ya. Bowman está bastante frito, por cierto. Que Bowman, con este color verde, está protegiendo a Vingegaard. Sí. Que no son los mismos colores, por lo que sea. O yo no lo veo igual. A ver si es que tengo la movida esa de la... ¿Sabes? De la vista esa. Que hay gente que ve cosas azules que son verdes y viceversa. Bueno, Vaner, tómate el gel también. Bowman, tómate el gel. Ellos encima empiezan fuerte el puerto. Me cago en la mar. 12 kilómetros. Ya me van a ir cortando. Joder. A ver, no te cebes tampoco. Pon un 85. Los geles los he dado más o menos bien. Esta gente ni está protegiendo ni nada, pero bueno. Vale, aguantamos a protecciones, ¿eh? De momento me mola. Vale, Vaner así con el 84. Me parece bien. Y el otro también. Kuz, tómate el gel que te veo venir. Tratnik está con Roglic y ya está. Es el único protector que me va a quedar. ¡Hostia! Joder, pensaba que era Vingegar. He cliqué en Vingegar y se me ha ido a Bowman, que se ha quedado ya. Vale. Cuspetado. ¿Estamos en cabeza? No, está tirando J. Vine ahora. 35 ciclistas, 9 kilómetros. La fuga se va a llevar la etapa. Vaya, aquí vamos a darnos palos para la general y poco más. Tratnik aguantando bien. Te doy el gel ya. Vingegar mejor que Atira Valter, evidentemente. Y ahora estamos en la zona como más dura del puerto. Bueno, ya la hemos pasado y queda la subida final. De todas formas, quedan 7 kilómetros todavía aquí, ¿eh? Si estamos ahora en la zona más dura, terminándola ya. Vale, Tratnik peta. Vamos a poner un treno ya. A ver, Vingegar. Hay un ataque de Marsolair. Ya lo veo, ya lo veo. Vale, vale, vale. Vingegar, ritmo. Vale, Atira Valter, gel. Ahí ataca Marsolair. Bueno, yo no me preocupo mucho. O sea, te quiero decir. Vamos a bajar un poco el ritmo al 83, al 82. Miramos para atrás. Joder, con el Marsolair, ¿eh? ¿Lo escogemos o qué? Sí, más o menos. Vale, vale, vale. Contemporiza, contemporiza. Atira Valter petado. Pero bueno, está para eso, ¿sabes? Vale, 3 kilómetros. Bueno, a Roglic va a tener un cambio. Le voy a dar el gel ya. Vale. Y mira, básicamente Roglic. Vale, pone el punto. Ahí se están llevando la etapa. Vamos a ver quién gana. Oye, el Azcano. Sí, sí. Doblete del Movistar. Segundo Verona. Vale, aquí viene Roglic. Vale. Auto, auto y Roglic. No puede sprintar, pero bueno, va primero. Vamos al 86. No puedo, no puedo sprintar. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que me cogen. Que me cogen y me ganan. Vamos, vamos. A ver, a ver. No tengo mucha barra roja. Vale, vale. Ahí viene Pitcore. Bueno, Roglic. Vamos a meterle tiempo a Marsolair, ¿sí? Algo de tiempo le recuperamos. Pero Solair nos mete tiempo también con Jonas Vingegaard, que puede sprintar. A Tila Valter reventado, pero no lo ha hecho mal. Y Tratnik, pues nada, tómate el gel, ¿no? Da, sprinta. Bueno, bien, ¿no? Janhir sexto. El Movistar con un doblete. Victoria de Oyer, ya lo he dicho. Pero por si acaso, lo recalco, lo remarco. Y Roglic, pues bueno, que ha sido superado por Pitcock e Higuita, que son dos punzers en una llegada así con puns que bien. Pero le hemos metido un poquito de tiempo a Marsolair y al resto, ¿no? De hecho, aquí falta gente. O sea, está Pitcock, Higuita, Derek G., Solair, Mathius desde la fuga, Maduá bien. Pero no está, por ejemplo, Buitrago. No está Molema. Pasa con Bowman. No está Dani Martínez tampoco, ¿eh? Tampoco, tampoco. Bueno, pues nada. Victoria de Oyer Lazcano. Roglic salva el día. Estamos para eso y estamos para que, pues, ver si la IA peta. Pero, hostia, ¿eh? Está la cosa complicadilla. Hemos pasado a los Pirineos. Ahora lo que viene, te diría que es más facilillo. El Angliru es un tema. Un puerto fuerte, duro, durísimo. El puerto, bueno, pues, donde en realidad tengo a los mejores ciclistas para ese puerto. Más allá de Enric Mas, que no se le ve por aquí muy en forma. Pero bueno, si la pilla, pues Enric Mas sería el máximo favorito junto con nosotros, me imagino. Pero bueno, están abandonando. Ha abandonado a Perizón. Y no sé si es que ha quedado un ciclista. Vale, ya está. Alguien llegando fuera de control o lo que sea. Bueno, en el podio, victoria para Oyer Lazcano. En el mismo tiempo ha entrado Verona, Mauro Smith, Joel Nicolau, perdón, Fran Bonamur y Jan Hirt. A 14 segundos, José Manuel Díaz. Pitcock ha entrado a 4'36. Vale, el primero del grupo de favoritos. Que ha entrado con Higuita también. Y que algo habrán recuperado. Y ahora a ver cómo queda la general. Pues sigue el líder Roglic a 3'55, Soler. Tercero está ahora Higuita a 7'48. A 8'17 cuarto, Pitcock. Atila Walter pierde el podio. Ahora mismo está a 8'52. Derek G, sexto a 9'36. Séptimo, Bingard a 10'44. Jan Hirt escala a la octava posición. Dani Martínez y Molema completan el top 10. Simone Velasco con la clasificación de la montaña. Ahora se pone líder. Roglic cae a la quinta posición. Y es que esta gente que está cogiendo las fugas y tal, pues está puntuando muchísimo. Roglic por puntos. Aquí segundo está Van Aert. Tercero Pitcock con 100 puntos. Cuidado aquí, pero bueno. Mejor joven ahora es Tom Pitcock, que va a llevar el blanco. Y Atila Walter está segundo a 35 segundos del corredor británico. Luego Magnulty, Wittrago. Y el Jumbo Bisma sigue líder. Hoy hemos metido un poquito más de tiempo ahí al resto. Bueno, pues pensaba yo que iba a ser rollo Hecatombe, los Pirineos, la IA va a petar o algo y vamos a... Pues no ha sido tal. Estamos ahí en la lucha, te diría. El tema es que ya hay como mucha diferencia con Roglic, con esta gente, ¿no? Estamos séptimos, pero a mucha diferencia. Y no sé, fugas o cosas que podamos hacer. Vamos a intentarlo. Y no sé, pues no sé si Marsol el petará o no. No tiene pinta. Parece que va a asegurar el podio seguro. Y el segundo puesto tiene todo el aspecto este. Bueno, mira, aquí los europeos. Ya sabéis que no correré nada de esto cuando termine la vuelta, termina la serie. Le doy a continuar. Y una hora doce de episodio, pero bueno, son los Pirineos. Que es que, de hecho, yo creo que lo voy a llamar así. Al episodio, los Pirineos y punto. Y así. Y estamos de vacaciones, ¿no? Quién más y quién menos. Sigue siendo la Semana Santa. Y creo que, pues, va a haber tiempo para verla. Para ver el vídeo entero. Así a ratos. Así que nada. Renovación, tal. Me da igual. Vamos a ver qué vendrá en el siguiente episodio. A ver. Estamos por aquí. Aquí. Lecumberri. Vale. Etapa muy PCM. Corta. Bueno, no muy larga. Pero bueno. Y luego esta que se parece, pues, a la de la Laguna Negra de Vinuesa. La etapa de... Con final en Vejes. El tema es que... Vale. Luego ya vamos a Asturias, ¿no? Pues este es el tema. Esto será en el siguiente episodio. Luego tendremos uno de alta montaña. Y luego este último yo creo que lo intentaré hacer en un único episodio, ¿vale? Entonces, quedan tres episodios. Hoy es el 83. 84 sería Lecumberri y Vejes. 85 este y 86. ¿Vale? Y con eso se terminaría la serie seguramente. Así que un abrazo a todos. Espero que os haya molado el episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Gracias.